Internoticias, esto es lo que está sucediendo. Y me refiero específicamente al abogado Edgar Dila, qué interés tiene, cuál es, qué es lo que busca o qué pretende. La esposa de él o la señora que convive con él, trabaja determinados horarios y ciertos turnos en la S. Y es decir, él hace y deshace en la S. Yo lo que puedo decir es que se trata, es como una retaliación. Se trata como una retaliación. Conociéndolo a él, es como una retaliación. El sindicalista Alberto Mariño, al manifestar su beneplácito por el anuncio del alcalde Juan Felipe Jarman Ortiz, de poner en servicio la antigua clínica Marta, se despachó contra el reconocido veterano prestigioso y profesional en derecho administrativo Edgar Ardila Barbosa. Es de aclarar que las manifestaciones, conceptos, pensamientos y demás que emite el abogado Ardila, no comprometen en nada el criterio periodístico y la responsabilidad es directamente del abogado Edgar Ardila. En esas condiciones, abogado Ardila, ¿qué tal, cómo reacciona a los señalamientos que ha hecho recientemente el señor Mariño? Juan Agustín, muy tranquilo. El departamento del METE y la urinoquía colombiana conocen de mi trayectoria profesional. El señor Rodolfo Mariño hace más o menos 30 años, tiene una enemistad muy profunda conmigo y es bueno que la opinión pública se entere por qué. Él se desempeñaba en el hospital departamental de Villavicencio como aseador y el gerente de esa época le inició un proceso disciplinario que concluyó con la destitución del cargo de aseador del hospital y lo inhabilitaron por 15 años para ejercer funciones públicas. En esa época, el hospital departamental me contrata a mí como profesional del derecho para que defienda al hospital. El señor Mariño inicia una acción de tutela, la pierde, inicia una acción ordinaria laboral ante el juzgado segundo laboral del circuito, la pierde, apela a la decisión ante el tribunal, la pierde, va a la Corte Suprema de Justicia y la pierde. Es decir, a partir de ese momento cuando fracasa de todas las demandas para ser reintegrado, no logra su objetivo y a partir de ese momento me convierto en su enemigo. Durante el trámite de la investigación, el hospital comprobó que Rodolfo Mariño había sido condenado por un juez penal de la ciudad de Villavicencio a cuatro años de prisión como pena principal y una pena accesoria a la interdicción de funciones públicas. Esa decisión él la ocultó, es decir, no se la dio a conocer al hospital departamental de Villavicencio y lo más grave era que el delito era por hurto. Hurto en la facultad de Derecho me enseñaron que es cuando uno se sustrae lo que no es de uno, es decir, es un ladronzuelo que se sustrajo unos recursos, si mal no recuerdo, no lo podría asegurar, de la cooperativa del hospital. Posteriormente, el señor, desde el momento en que es desvinculado Rodolfo Mariño, jamás ha trabajado, ni en el sector privado ni en el sector público. Yo siempre he dicho que Rodolfo Mariño, y se lo dije a él, que el problema de Rodolfo Mariño es que a él la vida no lo ha tratado con delicadeza, es un hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de frustraciones, porque él soñó con ser abogado y no ha podido. Incluso algunos medios de comunicación no tratan de abogado, y él no desvirtúa eso, es parte de su frustración, y la opinión pública denota en su intervención cómo espele odio, rencor, frustración, y se edifica en una serie de calumnias que no son ciertas. A mí mucha gente me ha llamado y me ha dicho, denúncialo penalmente, que nosotros lo conocemos. Yo le digo, no, no lo voy a denunciar porque él es un enfermo, y tengo que tratarlo como tal. En una charla que yo tuve informal hace algún tiempo, cuando el alcalde estaba recién electo en la ciudad de Santa Marta, que nos encontramos muy ocasionalmente, no sé por qué llegamos al tema de él, y me contestó el alcalde en tono jocoso, me dijo, mire, al gordo no lo quiere, sino a John Jairo Rey, la mamá y yo. Y yo le dije, me parece que exagera, yo pienso que lo quiere la mamá John Jairo y usted lo soporta. Es decir, él es una persona que no es querida ni dentro del gremio sindical, ni dentro del sector de la salud. En esa medida, él se descarga toda su ira, toda su frustración contra el suscrito. Edgar Dila es un profesional, que lleva 30 años especializado, he sido docente universitario por más de 20 años, he sido decano de una facultad de Derecho, he sido con juez del tribunal, todos los municipios casi del departamento que yo, de alguna manera, he asesorado o asesoro. Tan cierto será que el mismo alcalde de Villavicencio me invitó a que fuera el asesor jurídico externo de la empresa de acueductos de Alcantarillado. Y justamente por todas estas discrepancias, ayer le presenté renuncia de ese contrato, pues para tener la libertad de uno poder opinar y no claudicar frente a mi independencia. Ese es Edgar Dila. Cuando yo dejé, cuando tuvimos la discrepancia con Rodolfo Mariño, en ese momento nosotros tratamos de ayudarle para que él terminara la primaria. Acuérdense que en esa época existía Radio Zutatensa, que dictaba clases por radio y se convalidaba para que terminara la primaria. Yo no sé si finalmente la terminó o se siguió el bachillerato. En ese sentido, la opinión pública debe tener claro quién es cada uno. Yo sí invito a cualquiera, a mis amigos no porque me conocen, yo sí invito a cualquier persona que se meta a la página de la Procuraduría, se meta a la página de la Contraloría General de la Nación, se meta a la página de Procesos Fiscales y a la página del Consejo Superior de la Judicatura para que vean a ver si encuentran alguna tacha, encuentran alguna amonestación, encuentran alguna sanción a mi vida profesional. Ese es mi mejor carta de presentación. Ahora, que yo soy un abogado costoso, no lo puedo negar. Yo soy uno de los abogados costosos que tiene la orinoquía colombiana, que tengo muchísima clientela. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo de 30 años, de muchos tiempos de estudio, de dedicación, de disciplina, de honradez, de trabajo construido a través de muchos años. Eso no me lo regaló la vida de la noche a la mañana. Mi firma de abogados, Ardila Abogados Asociados SAS, cuenta con un personal supremamente capacitado, idóneo para atender a toda nuestra clientela y a todo el sector público. En esa medida, quiero que la opinión pública entienda quién es ese personaje y me preocupa así muchísimo. Es decir, esa parte sí me genera una preocupación que el defensor del alcalde, la persona que supuestamente dice él, le habla cercano al oído y que es el que maneja la salud del municipio, pues tenga todo ese prontuario. Yo no sé si el alcalde lo conoce, pero a través de este video que estoy haciendo, explicándole, lo va a conocer. Todas mis aseveraciones aquí tienen soporte documental, es decir, no tienen un ápice de falsedad. Esa es la situación de Rodolfo Mariño. Yo a Rodolfo no lo odio, no le tengo ningún resentimiento, le tengo más bien compasión, le tengo una inmenso consideración porque merece ayuda, merece una rehabilitación para que pueda descargar ese odio y esa frustración que tiene en su alma porque es muy triste que una persona pase por el mundo sin ser querido, sin ser valorado y eso debe producir alguna frustración en el quehacer de su vida. Esa básicamente era que quería dar la explicación en torno a Rodolfo Mariño, quien es el que me indica de unos hechos que no son ciertos. Conozca los hechos más importantes con las voces de los protagonistas en Internoticias, Imagen y Credibilidad.